La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Ferrol, Beatriz Estallo, presentó hoy por registro un escrito solicitando una reunión urgente de la Junta de Portavoces con el fin, dicen, de abordar la situación irregular del Grupo Municipal Socialista que vulnera los derechos del propio grupo. Beatriz Estallo advirtió que ha pasado más de un mes desde la ruptura del pacto por parte del alcalde Jorge Suárez y que a pesar de las reiteradas solicitudes de cumplir la ley de bases de régimen local y la legislación del Consello, el regidor sigue manteniendo una situación irregular que, dicen los socialistas, vulnera al grupo del PSOE a costa de premiar el transfugismo y dañar los intereses y la representación de los votantes socialistas. La portavoz socialista anda de margen esta semana para que se convoque la Junta de Portavoces para que el alcalde rinda cuentas del mantenimiento de la irregularidad y proceda a su rectificación. De no convocarse, Beatriz Estallo anunció que acudirá a los tribunales. Nesta petición de Junta de Voceiras Sursiente anunciamos que en caso de no proceder de inmediato a rectificación da situación irregular do Consello de Ferrol por parte do alcalde Jorge Suárez, acudiremos aos tribunais. Temos claros derechos e están vulnerados. E, polo tanto, si o alcalde mantén esa decisión de castigar ao grupo municipal socialista, de castigar a esquerda desta corporación, no nos quedará máis remedio que acudir aos tribunais, entendendo, ademais, que se trata de que poderíamos acudir a procedimentos preferentes como son os que tutelan os dereitos fundamentais, como é o dereito de representación. Por su parte, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, en de Ferrol en Común, indicou que están a espera dun informe do secretario do Consello, ya que a jurisprudencia é contradictoria en ese ámbito. Eu non teño absolutamente nada en contra do Partido Socialista Obreiro Español. Creo que o que temos que ter claro, primeiro, a jurisprudencia contradictoria respecto aos dereitos e deberes das concilleras non ascritas, estamos pendentes dun informe ao respecto. E creo que, bueno, unha vez que teñamos ese informe, convocaremos a maior brevidade esa xunta de voceiros. E creo que, bueno, ata o día de hoxe, o Partido Socialista, os tres concelleros non son o noso inimigo, deron esas circunstancias que provocaron unha ruptura, pero non creo que iso signifique que non debamos seguir buscando a cooperación en temas principais e importantes. As entidades convocantes da Asamblea Abierta no Ateneo, entre as que se encuentran comerciantes, vecinos, hosteleros, taxistas e AMPAs, entre outros colectivos, critican que, desde o pasado 27 de outubro, non obtuvieran resposta a la petición de reunión con o alcalde e a Concejala de Urbanismo, o objetivo, tratar, entre outros asuntos, da supresión do aparcamiento da plaza de armas. As entidades recordan que, a pesar de su petición, o Gobierno Municipal tenía previsto aprobar estes días o diseño definitivo da plaza, o que supone un desprecio absoluto a la participación ciudadana segura. As máis de 10 asociaciones recalcan que, se realmente se quere escuchar aos cidadanos, primeiro, habrá que mantener as reuniones necesarias con todos os representantes, e, despues de escucharlos, tomar a decisión que se considere oportuna. Finalmente, manifiestan su apoio a remodelación da plaza de armas, pero mantenendo o parque subterráneo, tal y como se contemplaba en os proyectos da Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Por sú parte, a alcalde asegurou que, antes de convocar ás entidades, llamará á Mesa del Comercio, pero que para ello se están preparando unha batería de iniciativas para o centro, iniciativas entre as que non se incluye a posibilidad de un aparcamiento na plaza de armas. O regidor recordou que a reforma da plaza non é un capricho, sino unha necesidade, e que o debate tenía que darse cando se preparou o pliego de condiciones, e non agora. Asimismo, indicou que a sólo dos minutos andando se encuentran al aparcamiento del Cantón, con 100 plazas, e a cinco, el de la plaza de España, con 300 plazas. O alcalde, Jorge Suárez, advirtió que a ciudad non está para grandes inversiones, e que os trece concejales que a apoiaron para investirle como alcalde contemplaban unha reforma da plaza simple e económica. Podemos pensar que existe outro modelo de plaza con un aparcado hilo subterráneo e unha obra multimillonaria. Eu considero que non, creo que iso suporía. Primeiro, a privatización dun espacio público. Segundo, estimar como a recuperación económica demasiado máis positiva do que a realidade reflicte, porque dubido moito que unha constructora se metera agora a unha obra destas características, con dificultades técnicas evidentes a nivel freático, basta ver o exemplo do parking da plaza do Cantón, que a última planta está sempre, o sea, sempre, que sufre problemas de inundacións constantemente. O concejal de Cultura e Educación, Suso Basterchea, presentou hoxe, junto con o presidente da Asociación Viriato, José Manuel Fernández Costas, a Semana Micológica de Ferrol, que comeza mañana, martes, en día 8, e se prolongará hasta o sábado, día 12. O concejal destacou o valor desta actividade, non só por seu contenido en sí, sino por haber chegado a un número de ediciones tan alto, sempre con gran nivel de participación e con un completo programa de actividades, entre charlas de exposiciónes, salidas al monte, entre outras. Suso Basterchea recordou que o ciclo de conferencias se celebrará no Salón de Actos do Torrente Ballester, mentre que a exposición e outras actividades dirigidas maiormente ao público infantil tendrán lugar na carpa que se instala con este motivo todos os anos no Cantón. Como sempre, ten un amplio programa que incluye conferencias, que incluye exposicións e outro tipo de actividades. Sabemos que sempre participa a marxen de unha gran cantidad de xente, a modo particular, pero colexios e demais, e, polo tanto, é unha maneira magnífica de conhecer o mundo dos cogumelos e, ademais, tamén, pois, como vemos por aquí, tende visións como pode ser el de la cociña. Unha vez máis, o cartaz é o que ven, sai dun concurso e, bueno, como sempre, se trata de, neste caso, de dirigir o concurso para a próxima edición, que xa será a 31. Por sú parte, o presidente da Asociación Viriato, organizadora del evento, destacou a importancia das setas en o ecosistema para que halla vida e asegurou que esta é unha das jornadas máis antiguas que se celebran en Galicia. É dicir, son as 30 jornadas, son, en este momento, as máis antiguas que hai de todas as asociacións micolóxicas galegas, a nosa é a segunda en activo que leva máis tempo, a primero está unha de Vigo, e despois estamos nós, como asociación, e só a Federación Galega de Micoloxía, que organiza as jornadas micolóxicas galegas que, o ano pasado, estivemos nós aquí tamén organizando, van a ser as 34, nós as 30. E, curiosamente, se non fose, porque houve un ano, 4 anos aí no goberno municipal que non estiveron dispostos a colaborar, pero, entón, estaríamos nas 34, é dicir, que seríamos, ou, decir, ou referente a nivel galego deste tipo de actividades. A mesa de contratación procedió este mediodía a la apertura del sobre con as ofertas económicas presentadas por as 11 empresas que han concurrido ao concurso das obras de acceso ferroviario ao Porto Exterior de Ferrol. Se trata da última fase para a evolución final das ofertas. A mesa constituída por a Autoridad Portuaria de Ferrol Secibrau para a licitación e formada por personal técnico, jurídico e económico da entidade, estudiará agora as propostas presentadas e se encargará de puntuar as ofertas de acordo con as condiciones fixadas no pliego das bases de concurso das obras. En caso de que seja necessario solicitar documentación que justifique, por exemplo, unha presunta temeridade, se requerirá dándose un plazo para que as empresas que en cuestión a presenten. Posteriormente, a mesa de contratación elevará unha proposta ao Consejo de Administración da Autoridad Portuaria que será a que adjudique antes de finalizar o ano a obra de acceso ferroviario ao Porto Exterior. O presupuesto base de licitación desta obra é de casi 112 millóns de euros sin IVA e teña un plazo de ejecución de 46 meses contados a partir do dia seguinte ao da firma do acta de replanteo das obras. Non obstante, as ofertas económicas presentadas oscilan entre un máximo de 82 millóns de euros e un mínimo de 70 millóns de euros o que supone unha baja sustancial con respecto ao presupuesto de licitación. Pois, hombre, me gustaría que existiera porque seria mellor para a ciudad, digo yo, meter ahí 100 coches pois non é deixarlos fora, eso será un bien para a ciudad, non? Bueno, eu non sei se usa moito, tampouco o plan non estou moi enterado se usa moito ou non, pero bueno, estaría ben que lo quitaran, non se les dá problemas de seguridade, non poden facer ni conciertos, ni nada, pero hai que facer unha plaza bonita, eso sí. Non voté, non sei se a unha se pode votar, a unha se pode, bueno, pois, entón, o lugar de mi madre sí que votou, que já me dijo que fuera, ver a exposición e máis votar, pero que había moi poquita gente, que la gente que no, moito non se movilizou con a votación. Machada, é unha machada, que non hai onde aparcar, e se quitan o aparcamiento, já me dirás. Bueno, a mí me parece que deve incluirse, porque senón non tenemos onde meter os coches. Me parece correcto por como está o tema tan decayente desde hace moitos anos, entón, creo que hace falta unha reforma na plaza de armas. Non sei se de continuar o mesmo aparcamiento ou outro en buenas condiciones, pero a reforma hai que facerla de alguna maneira. Ferrol necesita aparcamiento, non sei se e necesita aparcamientos públicos, sin pago, que creo que non é necesario un ferrol na situación que estamos, entón, a lo mejor, non o sei, aí non me defino moi ben, sei que necesitamos parking. Que si, que lo supriman. E é fatal, vamos, se hai pouco aparcamiento en ferrol como para que encima quitaran ese tamén. O sea, non seria moi moi de recibo. Eu creo que aí o que hai que facer é un proxeto moi especial. De todas formas, ferrol non sobran moitas plazas, non? Había que facer un bon proxeto, creo yo, non? E, entre outras cosas, a lo mejor facer un bon un bon parking, vamos, entre outras, muchas cosas que podía hacerse esa plaza. La Fundación Endesa y Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol clausuraron el taller de operaciones auxiliares de montaje de instalaciones eléctricas y de telecomunicación en edificios, en el que participaron 12 jóvenes desempleados de entre 18 y 30 años que se encuentran en situación vulnerable. El objetivo, según manifestó la directora de Caritas Diocesana, Josefina Reves, enseñar a pescar y facultarles para acceder al mercado laboral y de hecho, algunos de ellos ya han encontrado un puesto de trabajo. El director general de Endesa Noroeste, Miguel Tembouri, manifestó el compromiso de la compañía con la comarca desde hace 40 años y que se prolongará por otros 20 más. Mientras que la directora de programas de la Fundación Endesa, Gloria Juste, anunció que el apoyo de los alumnos no terminará aquí, sino que contarán con la guía de consultores expertos para ayudarles a encontrar empleo y que pueden acceder así a un puesto de trabajo. Como os digo, es novedad total porque es un acuerdo que acabamos de hacer, es la primera vez que lo contamos, pero que creemos que es una forma muy concreta de apoyar a la labor que en esta cadena estamos todos interviniendo y es que vamos a empezar a partir de noviembre, así que vosotros vais a ser de los primeros que espero que lo podáis disfrutar. Hemos firmado un acuerdo con una empresa para poder apoyar en la parte del empleo. Entendemos que es el círculo perfecto es como muy bien decía Fina que hay que enseñar a pescar, pero tenemos que acompañar también el proceso hasta que consigáis ese trabajo que es lo que realmente hace que cambie la situación en cada una de las personas. Entonces, vamos a poner a vuestra disposición a una serie de consultores especializados en búsqueda de empleo. El director general de orientación y promoción laboral José Alfonso Marnotes destacó el apoyo del gobierno gallego al empleo inclusivo y la importancia de promover la calidad y estabilidad laboral entre los colectivos más vulnerables, al tiempo que destacó la apuesta de la administración autonómica por la formación de calidad para aumentar las oportunidades laborales de estos colectivos. Para mejorar las condiciones de empleabilidad entre estos colectivos, Marnotes señaló la necesidad de prepararlos en los nuevos perfiles profesionales del mercado laboral, indicando que la formación y la capacitación permanente a lo largo de toda la vida laboral es clave en la integración de estas personas. É verdad que non hai mellor inclusión que o emprego. O propio feito de realizar o curso, de participar no curso, nos activa como persoas. Nos saca efectivamente dun momento de inactividade, dun momento de desesperanza. O propio feito de participar no curso nos activa, nos ponen en contacto coa realidade. Eso, xa de por sí ten un valor, pero tampouco nos equivoquemos. Eso requiere un esforzo e ten unha inmediata e unha consecuencia que é lógica e que é o objetivo do curso, que é o obtero certificado. Por su parte, el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, manifestou compromiso de la xunta de seguir trabajando conjuntamente e destacou que la inclusión activa es la que trae consigo el empleo. El concejal de empleo Álvaro Montes recordou que un trabajo digno é cualquier trabajo e que detrás de las estadísticas están as personas. Traballo digno son todos e o importante é esas relaxións humanas de como nos coidamos as persoas e ese sentido de comunidade e convivencia. Comunidade que en este caso Caritas de Ocesana moitas veces forma esa rede de apoio mutuo que é necesaria porque as persoas que estades ou que estivemos en situación de desemprego moitas veces se reduce o que é un número o que é unha estadística e detrás de cada número e de cada estadística hai unha historia personal moitas veces dura donde hai un entorno personal que o sufre donde hai un entorno familiar que o sufre hai unha ausencia de relación social hai unha ausencia de relación laboral e iso o que anímicamente o que a nivel motivacional o sufre todo o noso entorno. Entón organizacións como entidades como Caritas que teñen ese especial cuidado das persoas pois hai que agradecer o traballo que veñen facendo onde hai anos. Hasta agora máis de 36 personas han recibido unha formación de 500 horas para mellorar a súa cualificación profesional especialmente aquellas en paro de larga diluación e con dificultades para reincopararse en o mercado laboral. A materia formativa principal deste curso ha sido a electricidade pero tamén se les ha ajudado a desarrollar materias transversales como as habilidades personales, a orientación laboral, a prevención de riscos laborales e a informática. Esta formación tamén ha permitido aos alunos realizar prácticas non laborales en empresas del sector vinculadas a la térmica das Pontes e obtener un certificado que les permite trabajar en cualquier punto del país. El alcalde de Ferrol Jorge Suárez maneja el viernes de la próxima semana como la fecha posible para a reunión de la Mesa Local del Comercio, un ente formado por todos os grupos políticos, comerciantes, a asociación de más de casa consumidores, usuarios e miembros de la xunta. En dicha reunión se abordarán propuestas de patronización para o barrio de la Magdalena, unha batería de iniciativas que están sendo preparadas desde o Concello, dijo o al alcalde, con o fin de darle contenido á la reunión. Unha vez se reúna a la mesa local, el regidor convocará a las entidades convocantes en la Asamblea Abierta del Ateneo. Pero la semana que ven vais a convocar, unha vez convocada se dará audiencia ás entidades que pediron a súa participación no plan de penalización. Eu creo que, bueno, eu sempre respeto a capacidade organizativa da ciudadanía, creo que un dos valores máis importantes que temos na democracia, pero, vamos, quero transmitir tranquilidade, de calma, non hai ningún plan definitivo e pechado de penalización, está aberto á negociación, á diálogo, marcando os tempos, buscando aparcamentos, transporte público, medidas de dinamización, bueno, non cunda alarma social porque non imos fácil oído sordos ás sugestións que teñan todas as entidades. En cuanto á resolución do jurado sobre os proxectos da plaza de armas, el alcalde desconoce se dicho proxecto se podrá ya presentar en a mesa local del comercio, pero asegura que se tomará unha resolución sobre a plaza de armas en breve. Para ello, advirtió que están armándose jurídicamente para que la resolución non tenga consecuencias. En relación a la negativa de los populares a presentar su renuncia a participar en el jurado por escrito y a no votar, Jorge Suárez calificou la política del PP de baja estofa y de llevar a cabo unha oposición bastante pobre. La visita del rey Felipe VI a Arabia Saudí que se puede materializar en la firma de un acuerdo para a construcción de cinco corbetas tipo Avante 2200 para la Marina Saudí es vista de diferente forma por el líder de Podemos Pablo Iglesias que por el alcalde Jorge Suárez de Ferrol en Común. El acuerdo que supondría 3.000 millones de euros daría carga de trabajo a 2.000 personas trabajadores tanto indirectos como indirectos. En ese sentido el regidor aseguró que ante todo anteponen el PAN de nuestra gente a la situación internacional que no se puede resolver desde Ferrol. Nos antepoñemos sempre en todo lugar o PAN de nuestra gente a situación internacional que en la ciudad de Ferrol non haimos resolver. Dende logo nos temos conciencia e conciencia de que Arabia Saudí é unha dictadura que Arabia Saudí non respecta os delitos humanos pero dende logo Ferrol non é a sede da Unión Europea non é a sede dos G20 nin a sede do Comité de Seguridade da ONU para resolver unha situación que tivo que se resolta en moitos anos pola vía diplomática e que decidiu resolverse pola vía das invasións especulativas con intereses económicas manu militari e polo tanto é o único que reflito é o sentir da sociedade Ferrolá que quere carga de traballo para os nosos estaleiros son incompatibles con condear a violencia sistemática de Arabia Saudí e o sinocidio que están a practicar contra o povo yemení Por su parte el diputado del Partido Popular Juan Juncal tacha de bipolar el comportamiento de Marea con respecto al contrato de Navante con Arabia Saudí para a construcción de cinco corbetas en os astilleros públicos españoles Juan Juncal asegura que las mareas non se ponen de acuerdo e en Madrid votan una cosa e en Ferrol dicen otra Así recuerda mientras el líder nacional de Podemos Pablo Iglesias cuestiona este tipo de acuerdo en el que participa una empresa pública el alcalde de Ferrol Jorge Suárez se muestra a favor del mismo El diputado popular aplaude la opinión del alcalde y espera que no cambie ya que dice Jorge Suárez no puede ser un títere en manos de su partido a pesar de que ya está acostumbrado a serlo tras su experiencia con su ex socio de gobierno el PSOE puntualiza La carrera tendrá lugar este domingo y está organizada desde hace cuatro años por la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer permitirá obtener fondos tanto para la ayuda que se presta desde la asociación como para la investigación El alcalde de Ferrol Jorge Suárez aporta su apoyo al evento y comprometió su participación en el mismo Por su parte Isabel Camaño la presidente de la asociación se alegra del buen ánimo general de Ferrol respecto a la carrera Tenemos que decir que Ferrol es de los sitios que mejor responde la gente porque no solamente ya de Galicia yo creo que hasta nivel nacional siempre Ferrol dio un paso hacia adelante entonces creo que eso tiene que continuar así esta línea y todo es debido también a todas las personas por supuesto a la prensa que siempre volcáis con nosotros y a todos los ferrolanos que siempre acuden a nuestras llamadas por lo tanto una vez más el agradecimiento total de la asociación española contra el cambio Se trata de un recorrido de 5 kilómetros y como los participantes agrupados por categorías El precio es de 7 euros para adultos y un euro para niños Cada participante se le entregará una camiseta y una mochila Lucía Vázquez la psicóloga de la asociación lamenta una participación más baja respecto al año pasado aunque espera llegar a los 2.600 participantes que tuvo el año pasado Hoy mismo nos faltan todavía mil personas para tener la misma afluencia que el año pasado Contamos que es también un poco por el tiempo pero ya pusimos la previsión que para el domingo dan buen tiempo Entonces todos aquellos que se quieran animar decir que es una carrera que organizan para recaudar fondos para la asociación contra el cáncer y que nosotros somos un poco colaboradores tanto el ayuntamiento como las personas que organizan y todas aquellas entidades que colaboran con nosotros pues van a hacer una donación para la asociación contra el cáncer Nosotros nos gusta El plazo para anotarse finaliza este jueves a las 6 y media de la tarde en la propia sede de la asociación en la calle Real y a las 12 de la noche en el caso de las inscripciones que se hagan por internet El problema se remonta años atrás y las reivindicaciones de los padres de usuarios del Souto de Leixa han sido continuas desde entonces al no poder hacer uso de un espacio que consideran básico para la rehabilitación de las personas con discapacidad el vaso terapéutico A pesar de que el convenio firmado en su día por la xunta permite mejorar el acceso de los usuarios del centro de atención a personas con discapacidad el Souto de Leixa al vaso terapéutico del centro de educación especial Terra de Ferrol que atienda a menores hasta el momento este acuerdo no se ha materializado dejando a 174 usuarios sin poder usar las instalaciones El presidente de la Asociación de Padres de Usuarios del Souto de Leixa Jesús Gómez recordó el compromiso tanto del consellero de Política Social José Manuel Rey Varela como del de Educación Román Rodríguez pero aseguró que a día de hoy sus palabras han caído en saco roto porque siguen sin poder utilizar las instalaciones ni de marzo a junio ni de octubre a junio como se acordó finalmente Jesús Gómez aseguró que la situación está igual que hace 5 años y considera inaudito que jueguen con estas personas discapacitadas que necesitan de esta rehabilitación Comenzamos con esto porque esto ya nos parece ya una toma del pelo y además lo que estas personas gravemente afectadas que necesitan esta rehabilitación para su salud para recuperar un poco su limitación que tienen pues que jueguen con estas personas a nosotros nos parece a nosotros y a mucha gente que esto es inaudito que suceda en estos días que estamos hoy en día estamos retrocediendo en este centro estamos retrocediendo pero vamos a marchas forzadas El presidente de la Asociación de Padres de Usuarios lamentó tener que protestar ante el valador del pueblo la Unión Europea o hacer manifestaciones para conseguir que funcione el vaso terapéutico pero asegura que la situación es insostenible La concejal del Grupo Municipal del Partido Popular Rosa Martínez Beceiro compareció hoy en rueda de prensa para denunciar la situación de caos que dicen se está viviendo en el área de bienestar social En dos años el área de bienestar social ha tenido dos concejales y tres jefes de negociado lo que está provocando una parálisis total en la gestión interna y ahora mismo dicen está vacante la jefatura de negociado y ningún funcionario se quiere hacer cargo lo que perjudica a las familias que más lo necesitan Rosa Martínez afirmó que la Comisión de Bienestar lleva siete semanas sin convocarse y que esta situación puede hacer peligrar las ayudas para la campaña de Navidad para los regalos de los niños más necesitados ya que el año pasado se entregaron a mediados de enero Tenemos que decir que esto es un retraso histórico en lo que se define y por lo tanto define este gobierno un gobierno hipócrita con las personas los usuarios que vienen a este ayuntamiento no saben ni conocen a la responsable del área de bienestar social fruto de esta situación que ya hemos vivido recientemente el gran retraso y lo denunciamos así en su momento de las ayudas del material escolar y de las adjudicaciones de las becas de comedor provocando que muchos niños y niñas comenzaran el curso escolar sin lo necesario en tanto al material pero algo mucho más grave sin tener cubierta una necesidad básica como es la necesidad de alimentación Por ello exigen al alcalde Jorge Suárez que convoque la Comisión del Área de Bienestar y presente las bases de la campaña a gasallos Don Adal para que ningún niño se quede sin regalos Por su parte el regidor restó importancia a la situación y aseguró que todos los niños tendrán sus regalos Las federaciones de comisiones obreras UGT CIGA USTGA y más así como los comités de empresa de Navantia Fene y Ferrol denuncian la situación en la que se encuentran casi mil trabajadores de las empresas auxiliares que se dedican a la finalización del flotel carenas y mantenimiento El secretario general de comisiones obreras Industria Galicia Víctor Ledo advierte del grave incumplimiento de los acuerdos de 2001 que se traducen en jornadas maratonianas en desta 14 horas col consiguiente incremento de los riesgos laborales así como la diferencia salarial que puede llegar a ser de hasta 400 euros Anunciar e denunciar a situación que se sigue padecendo dentro do Asteleiro da precarización dos compañeros e das condiciós dos compañeros e compañeras de industria auxiliar no seu conjunto da inaplicación dos acordos que nosotros denominamos acordos 2001 que regularizaban a situación dos compañeros en tantas jornadas como salarios así mesmo tamén o que se está producindo na degradación tanto en motivo de salud laboral excesos de jornada etcétera esta denuncia xa é conhecida por todos vosotros o que pasa que en esta ocasión o que temos intención é de potenciar esa demanda acompañada das movilidades oportunas se isto non se pon remedio Vicente Vidal de la Ciga recordou que durante la crisis que destruyó unos 3.000 puestos de trabajo en el astillero incluso se ofertaron contratos por debajo del precio de coste lo que non hizo más que empeorar la situación de la industria auxiliar Eso aquí dende aquí o que fixemos foi xuntarnos as federacións de todos os sindicatos que teñen representación dentro destas factorías xuntarnos coa comisión de auxiliares do Comité de Empresa de Navantia e dende outros ámbitos pois a comisión o Comité de Intercentros do Comité de Empresa de Navantia dos Comités de Empresa de Navantia e as federacións que estamos negociando os convenios de sector estamos metendo puntos aí dentro de esos para impedir que eses abusos ocurran eses acordos están reconhecidos dende o ano 2006 o 2007 polo director desta factoría que no seu caso en ese día era Ángel Recamán está a súa asignatura ahí recoñecendo os acordos e recoñecendo que tiñan que se xirlle as direccións das empresas auxiliares que cando fixeran as ofertas tiñan que contar que os salarios que había aquí eran eses que estaban ali suscritos nos acordos de 2001 los sindicatos aseguran que las condiciones de las empresas auxiliares también se están llevando a la mesa de negociación con Navantia para que en los pliegos de condiciones de los contratos se reflejen las condiciones de los acuerdos de 2001 el objetivo es que estas condiciones también se reflejen en los convenios provinciales para que no se aplique una doble escala salarial en la industria auxiliar y en la principal es que la gente deslajar a las áreas a la base que está КА conlocos de la ciudad de 2001 se manifieste en el sector de 2001 la base de la base con товario y se reflete de 2001 nos ponemos después de 2001 de 2001 en una nueva Gracias. 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 Andrea García y Erín Cortés, con el apoyo de la profesora, idearon un sistema para evitar chocar en el garaje. Se trata de un sensor de ultrasonido capaz de detectar objetos y calcular la distancia a la que se encuentran, en un radio de 2 a 450 centímetros. El objetivo es que mirando por el retrovisor pueda ver la distancia que queda hasta la pared. En una placa de arduino, un sensor de ultrasonido y una pantalla LCD. Y consiste en que tú lo pones en la pared en un garaje. Y te va midiendo la distancia en la que te vas acercando con el coche y así, bueno, evitamos choques. Otros dos alumnos de Carmen Río que probaron suerte en este concurso son Diego Pérez y Juan Vigo, que presentarán una máquina de música para personas con discapacidad auditiva. El ingeniero registra el sonido y cuando supera un determinado umbral de sonido, hace que el led rojo se encienda y si no se registra nada, se enciende el verde. Una pila conectada junto a unos iodos y con un sensor de sonido, con la música, los iodos se van encendiendo y apagando al mismo ritmo que la música. Entonces serviría, por ejemplo, si un sordo va a una discoteca, para seguir el ritmo de la música, el baile, ver los iodos, cómo van apagándose y encendiéndose e intentar bailar al mismo ritmo, por así decirlo. Durante los tres días de Galiciencia, los visitantes, en los que se incluye toda la clase, participarán en talleres en los que se explorará la relación de las matemáticas con la ingeniería y con la naturaleza. Esta será también la idea principal del espectáculo científico y de los talleres para los más pequeños que descubrirán las matemáticas jugando y experimentando con piezas de Lego. ¡Gracias!